Carlos, ya sabemos que la estructura básica de las oraciones en inglés es el subject plus el verb plus mi object o complement. Ok. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, yo quisiese decir la siguiente oración. María es muy buena. María es muy buena. Por lo tanto, voy a decir María. María, ¿pero cómo se decía es? Ah, el verbo ser o estar, se dice el verbo to be, pero el verbo to be tiene tres formas. Am, is, are. Ahora, María, ¿qué pronombre? Aquí es donde viene la transformación de pronombres. ¿Qué pronombre reemplazaría a María en el idioma inglés, en tu mente? She. Ella puede ser reemplazado por she. Por lo tanto, ¿con qué trabajaría María? María. Is. Is. María trabajaría con is. Ahora, mi complemento, ¿cómo se dice muy? Very. 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 Very nice. Mary is very nice. Y es mi complemento. Súper sencillo. Ok. Entonces, tenemos que ver qué pronombre puede reemplazar a mi sujeto. En este ejercicio donde quiero decir esto, miren. En este ejercicio donde digo Mary and her friends are nice, ¿qué pronombre es quien reemplaza o es el que reemplaza a Mary and her friends? They. They. Muy bien. Entonces, cuando tú quieras usar alguno de los verbos to be, bueno, que es solamente uno, pero que tiene tres formas, tienes que reemplazar en tu mente para poder saber qué verbo to be es con el cual vas a trabajar. ¿Hasta aquí se entendió? Yeah. Did you understand? No, ni merga.